No se me hace que me la tome Se me hace que me la tome Se me hace que me la tome Se me hace que si Rubis Pásale campeón Pásale Campeón no tiene cartones Puedo agarrar una caja No tiene el plástico o el cartón Lo voy a agarrar un poco campeón Para el piso Porque luego se me trata el piso ¿Cómo Rubis? La masqueadora se me hace que está allá afuera Esta es la que digo que no se pegaba La masqueadora se me hace quevile Enés Ponga el petro Aquí Es rollo, bújelo Lo voy a hacer acá No tiene ventilador No tiene ventilador No tiene ventilador No tiene ventilador Este piso es nuevo Si, para cuidarlo No tiene ventilador No tiene ventilador No tiene ventilador Aquí está Este tecno Este tecno No tiene ventilador No tiene ventilador No, aquí podemos traernos Tenemos que llevar No, aquí te lo dejamos Te lo usamos Están vendiendo No, aquí se lo tengo 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 No, aquí se lo usamos Este es Este es este Este es este Este es el piso 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 El piso Este es el piso Este es el piso Este es el piso ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Me puedo pegar en la pared? ¿En la parte de abajo? ¿En la vista? ¿Van a pintar? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Visto! ¡Lvarla! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡ にads! Hay que tapar todos los lados todo esto también para que no haya errores no, pero así ponga el cártico, allí no se va a pintar allí no se va a pintar si no, ponga aquí un este así y aquí es donde vamos a pasar hay la entrada y aquí, así para allá o sea, donde andamos pisando para no manchar el piso ahí está ay, qué calor, hijo de madre no está bien me voy a caer la bomba no es lo que me va a cerrar ya tengo tres días sin cerrar mi hijo no, no, no no, no no, no no, no 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 si no es lo que te hay un rato ahora aquí hay un rato de una de una de una de una de una ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! Son máquinas buenas. Son de las más raras. Todos los que vayan ahí, son de las más raras. ¡Qué calor! Voy a usar eso rápido para que deje pasar. Ya está. Porque van a pasar y luego van a estar estorbando. El campeón dijo que no quería estorbo. Si no, pases para acá. Cuando vean que pase la gente. O hagas a este lado para que pase alguien. Ya estuvo. Ahorita para nuestro vale. Y esta la vamos a sacar. La voy a pegar allá. Ya lo dijo campeón. ¿Hay alguien en ellos? No. Ya puedo trabajar tarde. ¿O cómo? Sí. Un griego, no hagas. Se va a estar para la comida mañana. El frío para que vean que te comer. ¿Mé? ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no, no. Ahí está el sándalo, Roby. Ahí está el sándalo, Roby. Ahí está el sándalo, Roby. Aquí está el sándalo, Roby. Aquí está el sándalo. Ahí 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 está el sándalo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!